Amado Dios, enciendo una luz ante tu altar en mi corazón para cada una de las personas, circunstancias y situaciones por las que he orado en el pasado a lo largo de mi existencia desde que salí de tu seno como Espíritu. Hoy pongo ante ti a las personas que oran conmigo y pongo ante ti sus oraciones e intenciones. Pongo ante ti a todas las almas necesitadas de tu misericordia, a todos tus hijos y al mundo entero. Te pido, Señor, que tu luz, tu amor, tu gracia se anclen profundamente en cada uno de nosotros, en toda circunstancia y situación, disolviendo la oscuridad. Que tus santos ángeles nos presten la asistencia que estemos necesitando en todo momento y más aún en los cambios y transiciones. Siempre y por siempre para nuestro mayor bien, siempre y por siempre para el mayor bien de nuestro entorno, siempre y por siempre para tu eterna gloria. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén. 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 Amén.